Continuamos hablando de este tema, empresarios del transporte colectivo también han demostrado que acatan las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Los pasajeros tienen a la disposición en algunas rutas el alcohol gel y también los motoristas han observado que sí están utilizando la mascarilla y guantes. Veamos. A diario más de dos millones de personas usan el transporte colectivo en el país en medio de esta emergencia por coronavirus. Los usuarios están acatando las medidas de prevención al abordar las unidades. Algunas ya cuentan con alcohol gel para limpiarse las manos. Fíjese que está bueno para evitar el virus que más que todo ahorita está afectando a nuestro país. Así es que yo digo que está bueno porque hay que acatar las recomendaciones. ¿Esta ruta utiliza u otra? No, uso otra. ¿Cómo están las otras rutas? Fíjese que en la que viajó ahora en la mañana no hay alcohol gel, no había. La verdad en la unidad que yo venía, no. ¿Qué ruta hayan? Una 42. Ah, no, mi alcoholito gel, aquí está, aquí ando mi alcohol, ¿verdad? Para desinfectarme las manos y mis guantes, que aquí los ando también, mi mascarilla y todo pues prevenido. Y aquí lleva todo, el alcohol gel. ¿Le parece bien esta medida? Está bien, está bien, sí, está bien. ¿Como medida de prevención? Para lavarse las manitos. ¿Y ustedes como usuarios lo están utilizando? Sí, claro, así es. Hay usuarios que antes de puestar la máquina agarran el alcohol y ya se han echado la mano. ¿Y así están ahucatando? Sí, lo están. ¿Y cómo hacen para evitar que se llene? Este, como ahorita, digamos, por la cuarentena que hay, este, está un poco descalmado el, 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 el movimiento, ajá. Es que lo más que andamos, unos 20, 25 pasajeros adentro. Estas unidades seguirán poniendo a la disposición estas medidas preventivas. Se espera que en los próximos días la empresa privada disponga de más de 200 mil dólares para seguir proporcionando alcohol gel en buses y microbuses. Con imágenes de Ricardo Dovar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.